hola bienvenida a natural artesana yo soy joy hoy traigo una receta fácil y sencilla de preparar que es como hacer suavizante casero sólo necesitamos muy pocos ingredientes que necesitamos vinagre de agua que sea vinagre blanco o vinagre de manzana y bicarbonato y agua destilada y yo voy a utilizar agua destilar porque como así la tengo me puede durar más tiempo pero si vosotros vais a preparar y no tenéis agua destilada da igual poder utilizar el mismo cualquier agua agua mineral agua de grifo lo que tengáis podéis usar sin ningún problema necesito voy a preparar 700 gramos de agua y una cosa importante que en ese proceso hay que tener mucho cuidado porque la mezcla de vinagre con bicarbonato hace una reacción entonces para eso tiene que ser en agua fuente más grande procurar que sea algo más grande si vamos a preparar por ejemplo un litro procuramos que utilizamos un bosque puede coger una capacidad de dos litros o un litro y medio o dos litros y medio por ejemplo entonces hay que tener a eso hay que ir añadiendo lo poco a poco porque el bicarbonato con el vinagre hace una reacción y solamente necesitamos eso en los tres estrellas ingredientes mezclamos muy bien y que se disuelve el bicarbonato lo máximo posible y si no tampoco que a la hora de utilizarlo siempre movemos el donde lo tenemos almacenado lo movemos antes de echarlo en el cajón donde echamos siempre el mismo sabizante comercial bueno voy moviendo esto y ahora voy andando vinagre poco a poco eso poco a poco porque si no se sube todo porque como le prende el gas y ya está en un segundo en unos minutos tenemos ya nuestro sabizante para nuestro lavadora preparado es muy fácil y vamos añadiendo poco a poco y moviendo poco a poco no y me imagino que mayoría preguntará o pensaréis que el olor de vinagre que cuando lavamos la ropa huele a vinagre para nada no huele no la nota si por ejemplo petece o queréis añadirle alguna esencia o algún aceite de esencia ya completamente como digo siempre que el tema de la cita esencia es opcional y personal por ende de aceite de esencia o alguna esencia o alguna fragancia para la verdad puede añadir también y ahora solo nos queda en botella voy a utilizar eso que eso es un bote de reciclaz bueno con eso ya tendremos nuestro suavizante y es solamente añadirle unos chorros en el mismo cajón donde depositáis siempre el suavizante ya con ese tenemos un suavizante casero preparado por nosotros mismos bueno eso es todo por el vídeo de hoy y espero que os haya gustado y que sea así dale like comparte ese vídeo y hasta el siguiente vídeo chao no 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 no